¿Qué les pasó? Andan perdidas unas pistolas de la Policía Municipal. Horacio Salcido Caldera, jefe de la Policía Municipal, expresó que en tres años que está por cumplir la administración del alcalde Javier Garfio, se notificó el extravío de cinco armas de fuego pertenecientes a la Dirección Serial Pública. Indicó que son armas cortas, de las cuales tres ya fueron recuperadas y continúan desaparecidas. Dos, las causas del extravío que han justificado los uniformes han sido porque se las robaron de los autos o las olvidan en casa o bien ocurre que en sucesos extraordinarios con el que ocurrió el mes pasado, donde un agente la perdió en el Chubiscar cuando realizaba una labor de rescate de una mujer. Salcido Caldera compartió que esa pistola no fue encontrada pese al operativo que el CAL 9 realizó en el canal. En cuanto a las sanciones que hay por negligencia de los policías, se les cobra lo que cuesta la pistola tipo escuadra, que es el ejército quien establece el monto. Órale, y además la multa que implanta la Dirección de Seguridad Pública por descuidos e indisciplina. ¿Cómo que pierdes tu arma? 25 minutos para que marque las 8. Lo que está recomendando la capital del Estado, esto lo recomienda la Dirección de Seguridad Pública, caminar en sentido contrario para prevenir asalto.